Con sus 81 años, Juana Teresa lidia con la tecnología, aunque le sea difícil. Para acortar esa brecha digital entre los de su generación y los retos de una sociedad informatizada, es preciso ayudarles. Estoy aprendiendo ahora. Por primera vez tuve un tablet en mis manos. Yo lo que estaba buscando es el servicio de CURRED y también del repasador virtual y las clases, las teleclases. ¿Por qué? Porque se me acercan, como yo fui profesora, se me acercan niños, tengo unos niños de primaria, a veces algunos niños de pre. Y constantemente nos están diciendo que usemos el transfer móvil, que usemos zona, y uno dice, bueno, ¿y cómo lo uso? ¿Ves? Es difícil. Si no tenemos a alguien que nos ayude, es muy bueno esto. Y que los compañeros de Jovem Plus sigan viniendo y sigan dando orientaciones, eso hace mucha falta. Los Jovem Club de Computación en Cienfuegos logran sensibilizarse con el tema que demanda el apoyo intersectorial. Hacemos visitas constantes a ellos, llevándoles las tecnologías de la informatización y brindándoles todo el asesoramiento, toda la ayuda que ellos nos soliciten, llevándoles las actualizaciones de las aplicaciones, enseñándoles a trabajar a muchos con el transfer móvil, con la aplicación en zona, que muchos están actualizados, tienen su celular Android y les gusta. Teníamos 1.026 personas mayores matriculadas en las aulas de toda la provincia. Y en Cienfuegos habían 314 personas matriculadas en las aulas. Prácticamente imposible continuar esto. No obstante, muchas personas mayores saben utilizar el WhatsApp y hemos podido dar los psicogrupos en esa primera etapa de la pandemia. Hicimos el curso de verano, hicimos un concurso de poesía también por la vía WhatsApp y se continuaron gestionando conocimientos a través de esa vía. De tal manera, Juana Teresa como otros logran identificarse con la tecnología porque más tarde que nunca ellos se sienten incluidos como aprendices en el mundo digital. Mayelin del Sol, Notisur.